Hola, mi nombre es Pablo Luis López Jiménez, soy el director asistente y pianista de la orquesta filarmónica y infantil juvenil de la Universidad de Santander, Udés. El día de hoy les voy a hablar de mi instrumento, el piano. El piano es un instrumento de percusión, cuerda percutida, ya que es un mecanismo, es un martillo golpeando una cuerda, hablando del piano acústico. Lo que tengo aquí enfrente es un piano digital o un piano eléctrico, funciona con electricidad. Este instrumento fue creado en el año 1700 por el músico italiano Bartolomeo Christofori, quien dedicó toda su vida a la construcción de instrumentos. Él lo llamó pianoforte. Este nombre se lo dio porque su antecesor, el clarecín, no tenía la posibilidad de tocar una nota piano y la otra forte. Y por esta razón Bartolomeo Christofori le dio el nombre del pianoforte. Un dato muy muy pero muy importante es que existen todavía tres pianos que construyó este señor. Uno en 1720, que está en Estados Unidos, el otro lo construyó en 1722, está en Italia. Y el tercero, en 1726, que lo encontramos en Alemania. Existen diferentes tipos de pianos acústicos, un piano vertical, un piano de cola. Y tenemos teclados, diferentes tipos de teclados también. Teclados de uso doméstico, como un teclado de 5 octavas. O uno como este, que se puede denominar como Flavinova, o piano digital, o eléctrico. En este caso, este piano digital tiene 88 teclas. Quiere decir que tenemos 7 octavas y media, igual que un piano acústico, de cola, o un piano vertical. Y en el caso de una organeta, o de un teclado doméstico, tenemos de a 4, 5 o 6 octavas. 5 octavas es más o menos equivalente a 61 teclas. Hablemos de los géneros, los géneros donde podemos encontrar este bello instrumento. Lo podemos encontrar en la música clásica, lo podemos encontrar en la salsa, en el merengue, en el jazz. Podemos encontrar también este bello instrumento en un reggaetón, en música cristiana. Y además juega un papel muy importante en nuestra oorquesta. El piano es el instrumento que nos da la posibilidad de tener un bajo, de tener una agonía. Y además hacer una melodía. Ahora me gustaría contarles lo que fue la grabación del viernes filarmónico pasado, Piratas del Caribe. Cómo fue toda la dinámica y cómo fue el momento exacto en el que me dispuse a grabar el piano. Espero que lo disfruten muchísimo. Y quienes no han visto, quienes no han visitado nuestro viernes filarmónico, en la descripción les dejamos el link para que vayan y vean este video que hicimos todos los chicos de la orquesta filarmónica infantil y juvenil de la UDES. Con muchísimo cariño para todos los niños en este video en especial. Bueno, me encuentro aquí con mi atuendo especial para hacer la grabación de Piratas del Caribe. Quiero contarles un poco cómo es la dinámica del video. Así que bueno, lo primero que tuve que preparar fue un trípode con esa cámara que vayan allá arriba, que es la que me hace un plano general de todas las manos. Y tengo esta segunda cámara, que es la cámara de celular, que graba mis dedos mucho más cerca. Además, para sacar el audio del piano, debo conectar este cable al piano, que va directamente a esta cajita que tuvimos aquí atrás. Y esta cajita permite que se grabe en el computador. Entonces vamos a hacer una prueba para ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal suena. Esperamos que haya sido de su agrado este episodio de Conoce a nuestros integrantes. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como Orquesta Filarmónica Infantil y Juvenil UDES, en Facebook y en YouTube, y en Instagram se encuentran arroba filarmónica guión bajo UDES. Y no se pierdan nuestro Viernes Filarmónico en las redes oficiales de la universidad, que la encuentran como arroba UDES oficial, todos los viernes a las 5 de la tarde. ¡Chao!